¿Qué es el libro de Jeremías? Lo que significa Dios que vuelve a restituirnos, a levantarnos, pero fíjense lo que Jeremías está diciendo de su experiencia, seré llevado al matadero, que luego también nosotros lo aplicamos a la vida de Jesús. El Señor me enseñó y me hizo comprender lo que hacían. Yo como cordero manso llevado al matadero no sabía los planes homicidas que tramaban contra mí. Cortemos el árbol que está en todo su vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor Todopoderoso, juzgas rectamente, sondeas las entrañas y el corazón. A ti te he encomendado mi causa, que logre desquitarme de ellos. Queridos amigos, esta es la lectura del día de hoy, como el Señor nos presenta siempre los dos caminos, las dos situaciones, los problemas con los que nos encontraremos en nuestro caminar. Pero lo más importante es que el Señor me ha enseñado. Por eso dijimos, es lo mismo que se aplica después a la figura de Jesús desde el Antiguo Testamento. Pero la segunda parte es lo esencial y lo fundamental que nos da la certeza de que nuestra lucha y nuestro empeño nos llevará hacia adelante. Nos hará triunfar con la gracia y la presencia de un Dios que nos quiere. Pero tú, Señor, juzgas rectamente y sondeas las entrañas y el corazón. Con una vida santa y con una vida empeñada. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.